Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Oh, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar, porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú, nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De bocota hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Quédate otra vez Quédate una y otra vez Quédate otra vez Quédate una y otra vez Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar Cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Ruego que mi voz te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Si tú me dejas No habrá preguntas Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Para convencerme de que si te vas Para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidarás? Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Que todo lo viento en mi voz Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Tú sigues Tú sigues Yo sigo Es nuestro castigo Sengir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie vea Cuando nadie vea Cuando nadie vea Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, oh, oh Te miro Me miras Y el mundo No giras Todo parece mentira Oh, oh, oh Tú sigues Yo sigo Es nuestro castigo Sengir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie vea Oh, oh, oh Cuando nadie vea Oh, oh, oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Y me quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro Me miras Y el mundo No giras Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí Para mí nunca fue un beso Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Es porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Ruego que mi voz te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No, no, no Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Es que mi corazón no se va Un amor así no se va Y no se va No se va Y no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Un amor así no se va, no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Soñé un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo. Te miro, me miras, y el mundo no gira, todo parece mentira. Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo. Te miro, me miras, y el mundo no gira, todo parece mentira. Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve. Oh, no, 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 no. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida, no es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eres fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Oh, yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Luego que mi voz Te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No, no, no Si tú me dejas No habrá preguntas No habrá preguntas Solo respuestas No, no, no Si tú me dejas Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Oh, 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 oh Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De bocota hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, quédate toda la vida Quédate otra vez, pues viva la perdida Quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leer Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas En el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no mira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve